Bueno, yo tuve una primera charla telefónica con la gente de la U. Sí me han planteado la situación de no poder contratar y, bueno, algún que otro premio económico, pero no hemos llegado a hablar de dinero. Yo la segunda reunión la voy a tener, entiendo que mañana, donde ahí ya hablaremos un poco más en concreto de lo que pueden ofrecer y de lo que Luis está esperando. Recordemos que Luis tuvo un año bastante bueno a nivel cuota de goles y sería 18, ¿verdad? 18 goles, sí. 18 goles en la temporada es una buena cifra. Y, bueno, estamos un poco esperando tener esa conversación y, en base a esa conversación, yo hablar con Luis y ver qué decisión tomamos. La idea de Luis sí es poder seguir, pero, bueno, como todo en la vida, ¿no? Cuando hacen las cosas bien y que no nos han dicho todavía, pero el rumor es fuerte y suena por varios lados, que pretendan reducir el sueldo, yo lo veo muy complicado, ¿no? Siempre se trabajan alternativas. Perú, para Luis, es una, entiendo yo, es su segundo país. Entonces, ahí es donde también podemos estar teniendo algunas chances de poder continuar su carrera y algunas opciones un poco más frías, pero opciones al fin en el mercado mexicano. Bueno, la realidad es que la idea de Luis es continuar en Perú. Entonces, voy a trabajar en base a lo que él me está pidiendo, a darle una tranquilidad, una continuidad en su contrato. Y, bueno, si es la U, que sean los términos, o que se acerquen a los términos que Luis está pretendiendo, ¿no? Más hasta decirte que una reducción de sueldo creo que nos deja fuera de carrera. No, yo te soy sincero. Yo tengo que plantear un aumento. No puedo plantear una reducción. Como te dije recién, 18 goles en cualquier liga son bien cotizados, ¿no? Uno trata de poder darle esa tranquilidad y que se sienta cómodo y que no haya periodo de adaptación ni nada, sabiendo lo que viene. Que me parece que es la última gran fiesta, ¿no? Jugar un Mundial. Entonces, me parece que tenemos que ser sensatos, tenemos que ser fríos, pero tampoco que el impacto sea tan grande, ¿no? En el bolsillo del jugador, básicamente. Me parece que tenemos que trabajar el tema y, bueno, y ver hasta dónde podemos llegar. La respuesta esa creo que la tendría que dar Luis. Me parece que Luis también tendría que ser respetuoso de dónde está jugando, ¿no? Él no está jugando en cualquier equipo, es un equipo grande. Y, digamos, si cualquier paso en falso que puedas dar, tira por la ventana todo el buen trabajo que venís haciendo. Pero, bueno, acá hay que entender lo que hablábamos recién, que Luis no tiene 20 años, es un jugador ya de una edad avanzada, que creo que habría que darle, comenzar a darle un cierre, bueno y en un buen equipo y sabiendo lo que él espera en su futuro, que es un Mundial. ¿Qué sé yo? Yo te puedo decir, sí, que vaya a jugar a otro equipo grande. No sé, Luis, qué pensará, ¿entendés? Esa es una decisión muy personal. No, a ver, si logramos hacer algo con un contrato que sea un poco más largo, ¿y por qué no pensar en el retiro ahí, en Perú? No estaría mal, no estaría mal. Por el otro lado, retirarse en Panamá es su tierra, es un jugador de renombre, jugar un año en Panamá tampoco sería desabellado. Pero bueno, acá yo creo que va a primar un poco lo que nos baje universitario para nosotros ir delineando el futuro del jugador.